Señores, están movilizando gente con engaños, mentiras, y hoy en día están afectando a muchas familias. Los problemas entre asociaciones de vivienda y asentamientos humanos en el sector de Tierra Prometida, donde cientos de familias en condición de pobreza invadieron zonas de propiedad del municipio de Ica, en el cual ahora los inconvenientes se han intensificado debido a la presencia de traficantes de terrenos. El subgerente de asentamientos humanos de la Municipalidad Provincial de Ica sostuvo que los ciudadanos en Tierra Prometida en caso de titulación deben adjudicar los lotes a título personal, no por asociaciones, puesto que el requerimiento al municipio se hace de forma individual del que la antigüedad de posesión es vista por otra entidad. Entonces la Municipalidad Provincial como propietario es la única que puede destinar y puede aprobar una ordenanza municipal o cualquier otro dispositivo legal que adjudique los lotes a cada uno de los moradores a título personal. Las asociaciones no surten efecto aquí en este tipo de solicitudes, porque yo como morador realizo mi requerimiento de necesidad de vivienda, y a través de eso yo voy a poderle dar trámite ante la Municipalidad y la Municipalidad de acuerdo al marco legal con el que cuente que esta es la ordenanza de adjudicación, me realizará la evaluación correspondiente y podré obtener mi título de propiedad. El tema de la antigüedad de posesión no es un criterio definitivo para lo que es la titulación municipal. Esos criterios de titulación de antigüedad de posesión son manejados por otra entidad. También aseveró que la delimitación o trabajos previos de habilitación urbana son realizados por el municipio, agregando que detectaron que hay personas que están haciendo cobros indebidos a los moradores de las zonas invadidas. Debo ser quien autorice a alguien a poder realizarlas. En ese sentido la Municipalidad deja en claro que no ha autorizado absolutamente a ninguna persona realizar ningún trabajo tanto de delimitación o trabajos preliminares de habilitación urbana, sean excavación, trazados de terrenos, sean delimitación de hitos, entre otros, que se realizan sobre el predio municipal, ya que el predio municipal no tiene todavía el mecanismo a través del cual se va a realizar el saneamiento físico definitivo de ese sector. Nosotros también hemos hecho mucho hincapié en que no se dejen sorprender por cobros indebidos sobre esas áreas. Entiéndase que al ser la Municipalidad Provincial el propietario de ese terreno, cualquier trámite administrativo o que se realice bajo el marco de alguna ordenanza municipal tiene que ser a la Municipalidad Provincial. Señaló que personas inescrupulosas han estado realizando planos sin autorización municipal, en las cuales colocaron de manera fraudulenta el membrete del municipio de Ica. Un proceso de saneamiento de un terreno municipal no se da por simplemente estar en posesión o porque compro un certificado o porque me dan un certificado de paz, etc. Esos documentos no son válidos para poder adjudicarse, menos realizar los planos. Hemos detectado que muchos sectores han optado por la realización de planos que no cuentan con autorización y siempre se habla, incluso se han atrevido a poner el membrete de la Municipalidad, el escudo municipal con la finalidad de engañar a la población. También acotó que las personas que usaron las firmas del gerente y subgerente de Desarrollo Urbano serían sancionadas por haber incurrido en una falta, refiriendo que dicho caso está siendo visto por la Fiscalía. Nosotros como gerencia de Desarrollo Urbano hicimos un informe al respecto de esa resolución y eso ahorita se encuentra en etapa del carpeta fiscal. Van a determinar las responsabilidades de las personas que utilizaron las firmas, tanto de mi persona como del gerente de Desarrollo Urbano, con la finalidad de promocionar una supuesta titulación que nosotros no hemos autorizado a la fecha.